Bueno, y en Roma, ¿qué me dices de la fuente de Trevi? ¿No es algo que no podemos dejar de ver nunca? No, bueno, hay muchos monumentos de este tipo de la Roma barroca, ¿no? Sobre todo haciendo, recuperando pasajes mitológicos, ¿no? De los dioses, el dios Océano, el dios Poseidontos, estos dioses de la mitología griega, pues, después del siglo XVI van a retomar, ¿no? Ahí nos habla de las dos fuerzas de los mares, el mar en calma, el mar dócil y el mar embravecido, ¿no? Ajá. El mar indómito, eso es lo que quiere representar, la salida del acueducto de Acuaviva, entonces ahí desembocaba y, pues, hace esto, recordando la gran fuente de Mario, el dictador Mario, tío de Julio César, ese es el modelo original de la fuente de Trevi. Vio usted ahí unas chicas guapas avientando una moneda a la fuente, dicen que si uno avienta una moneda regresa a Roma, usted no lo haga, créame a mí, nunca arroje una moneda y va a estar regresando, se lo digo por experiencia. ¿Vas a sacar una peregrinación en breve? Sí, aprovechando lo del año de la fe, este gran evento que está sacando el Papa con motivo de los 50 años del concilio Vaticano II y los beneficios que obtienes con las indulgencias plenarias que ya acaba de aceptar ahora la semana pasada. Sí, es un privilegio estar en Roma con estas gracias. Y obtener, ganar la indulgencia plenaria. Vamos a ver detalles de este viaje y vuelvo con Ángel para que nos explique más. En efecto, el Papa ha conseguido indulgencia plenaria para el año de la fe a todo aquel que visite las basílicas papales o las catacumbas en Roma. No solamente, hay muchas, hay otras posibilidades. Veamos los detalles de este viaje que sale en diciembre, ¿no Ángel? Hacia Navidad. Sí, sí. Vamos a ver. Con ocasión del año de la fe, peregrinación por los lugares sagrados en el Crucero de la Fe, que zarpa de Barcelona para visitar, en el norte de África, la ciudad de Cartago, cercana a Hipona, de donde fue Obispo San Agustín. Los puertos púnicos, el Teatro de Adriano, el sitio del martirio de las Santas Perpetua y Felícitas, las ruinas de la Basílica Domusus Caritas y la Catedral Bizantina de San Luis. En la isla de Malta, su capital, la Valeta, la co-catedral de San Juan con las pinturas del Caravaggio, edificada por los caballeros de la Orden de Malta, las fortificaciones contra los ataques otomanos, el Palacio del Gran Maestre, Medina, la Ciudad del Silencio y la Gruta de San Pablo. En Sicilia, el puerto de Mesina, la ciudad de Taormina, el Teatro Greco, la Catedral de San Nicolás de Bari, la Iglesia de San Pancracio, discípulo de Pedro, la Iglesia de la Anunciación y el volcán Etna. En Nápoles, la antigua Pompeya sepultada por las cenizas del Vesubio, el Santuario de Nuestra Señora del Rosario y el centro de Nápoles. En Roma, las Basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo, el Vaticano, la tumba de Juan Pablo II, el centro de Roma y la Iglesia de San Silvestre. En Pisa, la Plaza de los Milagros con su catedral y la torre inclinada. En Florencia, la Catedral de Santa María de las Flores, el Palacio de los Medici, la Plaza de la Señoría, el Palacio Vecchio, el Museo de los Sufici y el Puente Vecchio. En Barcelona, el Monasterio Benedictino de Santa María de Montserrat, la Basílica de la Virgen Negra, patrona de Cataluña, la Basílica de la Sagrada Familia y el Parque Güell. El viaje cuenta con preextensiones antes de Navidad a Tierra Santa y a Turquía. Informes a los teléfonos 49 80 86 41 y 91 71 70 20. El itinerario se encuentra en www.viavaticano.com www.viavaticano.com Allí está todo el itinerario del viaje. ¿Y cuándo sales, Ángel? Pues nada, pasando Navidad, ahí salías el 26 y 28 de diciembre. ¿El 26? Sí, porque todo lo que se vio, además, lleva una opción de poder elegir entre ir a Tierra Santa y Constantinopla, lo que es la parte bizantina. Y Tierra Santa, que es, pues, en el periodo de Navidad, una experiencia impresionante. Y por otro lado, puedes elegir también los santuarios marianos. Oye, estar en la Basílica de la Natividad, en Belén, en Navidad, ¿ahí estarán? Sí, sí. ¿Llevas sacerdotes al... Van sacerdotes y va todo un equipo de... ¿Celebrarán la misa de Navidad en la Basílica de la Natividad? Salimos después de Navidad, porque la gente prefiere siempre estar Navidad... Pero saliendo el 26, sí. Pero saliendo el 26, pasamos Año Nuevo allá. Bueno, pues, a la infra octava de Navidad. Sí, el periodo de Navidad termina hasta el 15 de diciembre, de enero, perdón. Y, bueno, sigue la epifanía, viene la presentación. Todos esos actos que van a estar relacionados con los lugares que se van a visitar en Tierra Santa. Y por otro lado, también hay una opción. Puedes escoger Tierra Santa, si ya has ido a Tierra Santa. Puedes contar los santuarios marianos de Portugal y España. Portugal es Fátima. Fátima, y ahora especialmente el año jubilar en el Rocío, la Virgen de Sevilla, la Virgen del Rocío, que es muy propicia para este año de la fe, porque la Virgen del Rocío quiere decir, el Rocío es aquella brisa matinal que impregna y que humedece los campos. Es el soplo del Espíritu Santo. La Virgen del Espíritu Santo. Oye, Ángel, y si quiero solo el crucero, solo Cartago, Malta, Sicilia... También hay una opción, también hay una opción. Tú puedes escoger... ¿Cuándo es el crucero? El crucero empieza el 4 de enero, pero tenemos estas extensiones que completan todo lo que se ve. Así que puedo salir el 26 de diciembre o puedo unirme al viaje el 4 de enero. Sí, hay varias opciones. A ver si los reyes me regalan los santos reyes y la Malta. Sobre todo que es un panorama muy global. Vamos a ver Italia con Roma, Tierra Santa, Constantinopla, Bizancio, y luego la parte de Cartago con San Agustín. Vamos a hablar mucho de San Agustín, de toda su teología a bordo del barco. Vamos a ver unos seminarios preciosos sobre teología de San Agustín, lo de los concilios también. Llévame, ¿no? Sí, claro. Gracias, Ángel. Bueno, encantado de estar otra vez contigo. Vente más seguido. Oigan, otro tema. Ya tiene usted el misal para el próximo año, 2013. Recuerda que estamos en el año de la fe. Mire, ahí dice, 2013 año de la fe. Y yo ya lo tengo, como puede ver, ya tengo mi misal, ya estoy listo. Además tiene todas las celebraciones para Semana Santa, la Vigilia Pascual, y las solemnidades y fiestas. Y además, mire qué innovación, el misal para niños, para que se lleve a sus hijos a misa con su misal y puedan entenderlo mejor, la misa y disfrutarla. Están editados por Buena Prensa y ustedes los pueden encontrar en cualquiera de las librerías San Ignacio o en el sitio en internet Buenaprensa.com. Pueden encontrar información sobre estos misales 2013 para niños o para sus papás. Encuéntrelos, consígalos, téngalos. Quienes en Cristo creemos, necesitamos el misal. Además, este año de la fe ha dicho el Papa que debemos dar razón de nuestra fe. Ahí está, ya se los presenté. Misal 2013 para niños. O de siempre, ¿no? Yo todos los años me consigo este. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Le espero la próxima semana. Recuerde que este programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Tenga feliz semana. Gracias.